El colectivo de abogados José Alvear Restrepo viene realizando una serie de intervenciones ante la Corte Constitucional que es el órgano encargado de la revisión de todas las leyes de implementación de los acuerdos de paz. Estas leyes de implementación de los acuerdos de paz se han realizado a través del mecanismo de Fast Track consagrado en el Acto Legislativo 01 del 2016 y prevé dos formas para su producción. A través del Congreso de la República mediante un procedimiento que suprime algunos de los debates y en ese sentido lo hace mucho más rápido y expedito o a través de decreto con fuerza de ley expedido directamente por el Presidente de la República cuando se surten unos requisitos fijados por la misma Corte Constitucional que se refieren a la necesidad y urgencia de que se tramiten por este mecanismo el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha solicitado a la Corte Constitucional que se declare la inexequibilidad, esto es, la falta de apego a la Constitución del Decreto 706 del 3 de mayo del 2017. Este decreto regula la posibilidad de que agentes de la fuerza pública soliciten ante los jueces o ante los fiscales la suspensión de las órdenes de captura o las revocatorias de las medidas de aseguramiento. La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente, cuando se va a expedir un decreto con fuerza de ley en el marco del fast track, el Gobierno Nacional tiene que cumplir unos requisitos que son el requisito de necesidad estricta mediante el cual la Corte busca que si se va a utilizar este mecanismo, si se va a expedir un decreto y en ese sentido se va a omitir el trámite ante el legislativo, ante el Congreso de la República, lo mínimo que debe hacer el Gobierno Nacional es argumentar las razones por las cuales no llevó esta norma al trámite en el Congreso y en su defecto lo hizo directamente. En este caso concreto, pues la argumentación que se da en la parte emotiva del decreto no explica muy bien las razones de urgencia y de necesidad para tramitar esta normativa vía decreto y se limita a señalar que se hace por disposición o por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, tiene que cumplir con otra carga y es lograr argumentar que existe una conexidad tanto objetiva como estricta y suficiente. Por conexidad objetiva, la Corte Constitucional ha señalado que debe haber una identidad de materias entre lo consignado en el acuerdo de paz y lo consignado en el decreto. En este caso vemos justamente lo contrario y de hecho contradice aspectos esenciales del acuerdo de paz y de las mismas normas previamente expedidas en el marco de la implementación de los mismos. Un ejemplo concreto es la ley, la contradicción con la ley 18-20 de 2016, ley de amnistías e indultos y tratamientos diferenciales para agentes de la fuerza pública. Esta ley diferenciaba un tratamiento de crímenes graves y de crímenes que no son graves y a los crímenes graves que son las ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas. Preveía que los militares podrían acceder a la libertad una vez se pudiera constatar que habían estado privados de la libertad por un término igual o mayor a cinco años. En el del decreto 706 que hemos solicitado su inconstitucionalidad se prevé la libertad inmediata de cualquier agente de la fuerza pública y no existe ningún tipo de distinción entre crímenes graves y crímenes que no son graves. En este caso nosotros le hemos dicho a la Corte Constitucional que el Acuerdo de Paz no regula en ninguna de sus apartes asuntos relacionados con la suspensión de las órdenes de captura ni con la revocatoria de las medidas de aseguramiento para agentes de la fuerza pública. Sí lo hace frente a miembros de la guerrilla de las FARC pero con un propósito claramente definido y es facilitar la dejación de armas por un lado y la concentración de todas las tropas de las guerrillas en las zonas veredales de transición. Por otra parte el decreto 706 hace una interpretación errónea del principio de tratamiento equitativo y equilibrado en el sentido de que esto no puede concebirse como los beneficios que se aplican a unos deben aplicarse automáticamente a otros. Los agentes de la fuerza pública son garantes de la protección de los derechos de los ciudadanos y en ese sentido si un agente de la fuerza pública actúa deliberadamente para atentar en contra de estos derechos pues tiene que tener un reproche por parte de la justicia mayor y en ese sentido los beneficios a los que se hace acreedor tienen que ser ponderados. Otro elemento adicional es que no se prevé de ninguna manera que las víctimas las principales afectadas con esta medida puedan participar y puedan tener una voz y ni siquiera se prevé la información a las mismas para que puedan participar y oponerse y es que estas medidas tienen por objeto justamente salvaguardar a las víctimas salvaguardar pues el proceso y la prueba que se pueda practicar y si salen en libertad personas que están siendo investigadas sin ningún tipo de condicionamiento y sin que se prevean ningún otro tipo de mecanismo para prevenir esos riesgos pues estaría atentando contra la integridad de las víctimas.